hola buenos días qué tal estáis vamos a hacer un espera ahora vamos a hacer un pequeño pause vale os contamos vamos a hacer un pause concha y vamos a ver si se oye este tramo este trozo porque ya no se ha oído una banda bueno pues es que hemos grabado la caja y no se oía entonces ahora los paquetes están abiertos porque porque ya no los podemos cerrar entonces os lo vamos a enseñar así vale ahora como nos dé la gana porque como ya lo hemos enseñado no pero ahora lo vamos a enseñar otra vez vale decir que es la disfruta vos y que esta vez se llama placer de luz habéis visto muy bien ahí se va a quedar julián es que me ha dicho ahora hablo yo por eso porque ha hablado al principio que lo vais a ver entonces le he dicho espera que ahora lo voy a decir yo porque es que él ha empezado hablando y no me ha dejado a mí y los dos a la vez se te da una cara de ilusión de lo que quieras ponerte en la cara de que está el vídeo y no se oye que vamos tengas unos saltitos de alegría que flipas bueno deciros que esta caja es la de noviembre y está agotada está entonces la iban a reponer supuestamente para el veinte o veintitantos vale entonces eso está un poco fresca ya porque porque la hemos enseñado y julián ha metido la nevera claro entonces bueno cerveza salmiguel selecta y es esta cuesta al 97 y vienen 2 1 94 pero que tiene no sé tres tostados bueno ahora lo leo una cerveza con un sabor que va muy serio y expone selecta de salmiguel es una cerveza esta de maduración en bodega elaborada con una selección de tres lúpulos lúpulos tres maltas con distinto tostado lúpulos matas exo exo vale bueno es que de verdad se te queda una cara cuando dice vamos a ver si se oye me sube una mala baba en ese momento que dices y ya otra vez que me han dicho oye que me den polvito ya no lo sube ya no lo sube por vosotras y vosotros cuando decimos que ahora vamos que parece esto que se alarga de vídeo a vídeo se ha alargado bueno que os lo vamos a enseñar familia deciros que ya lo hemos dicho pero vamos a decir porque no lo hago eso que la de probar los productos que habéis dicho unas cuantas que sí que lo hagamos lo haremos lo vamos a hacer lo vamos a hacer vale porque ha dicho que julián que ha dicho una que julián que pruebe cosas entonces ya has probar a julián vale los gorditos tenemos la ventaja que nos gusta probar casi de todo vale quedaros con la compra casi de todo bueno esto son unas cápsulas que ya está abierta por supuesto porque la he abierto yo y dice que son de pone café fortaleza platin platinium estelen y pone que es aluminio vale es arabica arabica de 10 no sé qué pone ahí el 10 trae 10 cápsulas no 10 intensidad 10 debe ser la más alta y trae 10 cápsulas 10 cápsulas intensidad 10 bueno nosotros no tenemos cafetera de esta pone vas a disfrutar de nuestra gama de cafés más premium para preservar el aroma y el sabor más intenso están envasadas en un aluminio reciclable eso no lo había leído antes bueno pues esto que nosotros no tenemos pero vamos a ver si alguien tiene y si no ya veremos a ver qué hacemos con ellas vale tiene la cosa que antes en el otro vídeo le he dicho vale 359 que si tiene que eres un bomboncico es que en la otra lo ha dicho pero quitas esto aquí estamos las dos superiores que eres un bomboncico y pica el fijo que pica que no lo digo yo que pica que los morruditos bueno para hablar de bombones vamos a enseñar este es lindor de la marca link y esto es pone está cuesta 5,99 existe algo único en los bombones lindor corazón de chocolate irresistible cremoso que se funde lentamente acariciando sus sentidos el deseo de llevar los bombones de chocolate lindor a la máxima expresión fue el inicio de un camino de cata de mantecas de cacao puro de calidad superior e ingredientes que resaltan las cualidades de una receta única desde mil ochocientos cuarenta y cinco que está vale muy bueno ya sabéis que es son lindores ahora voy en orden en orden del folleto de cacao de chocolate de primera calidad ya lo sabéis ellos porque le hemos probado otra veces te han invitado te has comprado una cajita chrismas chrismas doctor es que esto es para hacer bizcochos magdalena galletas y la decoras vale con los muñequitos que estos muñequitos los hemos probado hemos probado esto esto eso no lo hemos probado y venía un precinto y lo hemos abierto para que vierais que tiene el agujero para decoración tenemos sabor navideño dulcecín ha caído un trocito es azúcar vale el muñequito es azúcar pero con sabor así como améntica o y así y pone que es para las navidades claro bueno pues esto esto cuesta 4,69 de comagia navidad doctor es que es el producto perfecto para disponer de 4 sprints de temáticas navideñas diferentes en un mismo bote fideos rojos muñecos navideños de azúcar fideos verdes bolitas rojas verdes de chocolate vale y esto para jugar con los que tienen niños para echar las galletitas vale haces unas galletitas de estas de mantequilla y le echas a los muñequitos estos muñequitos me imagino que cuando eso se arreglará un poquito que están duros si pero están muy ricos de agosto si por cierto es un ratín y ahora de la marca azucarera moca vale intenso y es azúcar muscovado dice muscovado pone azúcar moreno de caña integral vale y esto que viene de esto cuesta 2,10 moca es un azúcar moreno de caña integral sin sin refinar de la gama gourmet de azucarera posee un sabor intenso que recuerda a uvas pasas frutos secos aportando un ligero toque de regaliz y matices y aromas singulares proveniente del trópico pruébalo en tus recetas preferidas o endulza tu café té yogur y descubre todo su sabor te voy a enseñar otra vez los productos que os hemos enseñado por entretenerme un poco bueno luego esto vale que son trocicos de pan que es de la marca ortiz y es expertos en tostado desde 1870 es con sabor a queso cebolla dulce que ya sabéis que el quesico con la cebolla dulce está muy rico vale y esto cuesta 1,25 vale descubre los nuevos deliciosos bocaditos de ortiz con sabor a queso cebolla dulce su dulce sabor es ideal para comer solos o untados con la crema o salsa que prefieras ya sabéis de acompañamiento como queráis eso va bien va bien luego luego que viene luego a esto viene esto que va por orden de arriba hacia abajo servilletas de la marca renova con ves mira lleva aquí los paquetitos para las navidades vale para ponerlo en la mesa cuando estéis reunidos o estemos reunidos pues hacer un poco más bonito ese día viene cuesta 2,36 y viene 20 unidades de 33 x 33 centímetros 33 por aquí y 33 por allá la abrimos tiene más pone una servilleta de tres capas y un tamaño estándar de 33 x 33 centímetros 20 servilletas por paquete y pone que la colección renova de navidad entras en mi y renova punto con mi y renova punto con todo junto y allí salen las variedades de servilletas y coloridos que tiene la variedad de la gama esta de renova a ver luego esto que es pone capitán mani sport crema de cacahuete ingredientes 100% cacahuete energía para deportistas y vienen en paquetitos y dice que es 100% cacahuete bueno deciros que lo he dicho en el otro vídeo a ver ingredientes cacahuete origen américa 100% puede contener trazas de leche frutos de cáscara o derivados de los mismos por los que tengan alergias correcto crema de cacahuete capitán mani destaca por su versatilidad 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 ah versatilidad que para la verdad en unos culinarios y por su alto nivel nutritivo y energético bueno decir es que brilla y entonces se ve peor entonces como brilla y ahora ya puedo bueno si puedes hablar si cariño deciros que no solamente para los deportistas 1,89 que para lo menos somos deportistas habitualmente también lo podemos comer siempre y cuando no tengamos alergia vale siempre hay que ver lo que lleva por si acaso para quitarnos algún susto más que nada eso para la gente que tenga alergias claro pues no puede tener alergia al cacahuete pero si puede tener a las trazas como antes no lo hemos abierto ahora lo vamos a abrir vale si está vienen sobres individuales vienen 5 sobrecicos sobres individuales entonces te los puedes llevar vale te llevas el pan donde quieras untarlo y te llevas un sobrecico y cuando eso le echas ya sabéis cogéis el pan la rebanada o el ser la mantequilla tiene consistencia o la margarina la esparcife vamos a hablar bien esto lo probaremos en el vídeo que hagamos si las partimos bien luego te traes se remueve y se come venga eso eso ha sido el snack que vamos a subir el vídeo ya no me acuerdo la cerveza ya la hemos echado si ya la hemos echado ya la hemos echado luego me voy a tomar una para saborear elios don gaspar sofrito tomate tomate frito y pone que es andalucía y extremadura ingredientes tomate cebolla pimiento aceite de oliva azúcar sal y especias ese 3 que lleva el sello ahí con el 3 cariño contiene 3 tomates ah vale vale el sello que contiene 3 tomates vale pero es que refleja espera que me voy a poner aquí un poquito espera es que si no ahí ya muy bien es que en el otro también que no lo vais a ver pone número 14.011 que te va a enumerar los botes también hombre eso pone ahí no ah bueno ya está pues eso y trae 420 gramos pero 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 pone dulce y conservas helios carretera salamanca 44 47 195 arroyo de la encomienda valladolid españa eso es donde lo embotan vale debe de ser sí sí porque dice que es de origen andalucía y extremadura claro ahí lo embotarán bueno deciros que no es nada barato eh no no es nada barato cuesta 2,88 casi 3 euros en tomatito pero está para un plato especial estas navidades viene viene porque así por lo menos dice te ahorras de echarle el el sofrito de pimiento y todo eso porque ya lo lleva ya lo lleva incorporado o sea bien digamos que avanzas un poquito entonces te haces unas albóndigas con esto por ejemplo y tienen que estar buenísimos te hace unos huevos fritos le echas un poco de esto por encima y tiene que estar buenísimo también hombre que te crees hombre tiene que ser solo albóndigas luego por último y no menos importante ah ya hemos llegado al final no 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 al final todavía no bueno esto de la lista luego está el el producto estrella si el otro si el estrella quelos olbra 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 grudge olgrudge bueno que ya sabéis que nosotros en inglés no no ni papa vale vale alguna palabra suelta por ahí pues estos son unos cereales que tienen una pinta buena si tiene ahí trozos de manzana no se si llevará o no llevará bueno para el desayuno de los pequeños mayores crujientes copos de trigo rico en fibra tiene un irresistible sabor a caramelo ol brand golden crux enriquecido con vitaminas y minerales favorece un tránsito intestinal saludable y te ayuda a sentirte bien cada día dice pruébalos o sea quiere decirse que comes de esto y no te preocupes que no te van a denunciar por el tránsito por el acceso a velocidades cuando llevamos ha transitado no hombre que cuando vas está enfriadito de la tripa que llevas de arriba vamos a pisar ya sabéis ahí no hay problema no hay dice que muy bueno para que si vas taponado un poco que fluya que destapones si bueno más o menos hablándolo que nos entendemos todos vale bueno el producto estrella este espera que me voy a poner aquí para que no venga espera skin no cariño que no que es más cuerpo más cuerpo si si cariño bueno trae 50 mililitros y es una mascarilla una mascarilla mascarillada si muy buena lleva lleva color porque le hemos abierto antes claro dice que hay que agitarlo antes de usarse si antes de usarse agítese aterrizar y va a tapon está abierto porque le hemos abierto antes para enseñaroslo veis espera vamos a echarle un poquito ves lleva viruticas de oro si lleva si dice que lleva oro no se pero lleva unas brignas de oro esas o sea que se sale si sale claro si la has movido cuando lo has apretado cariño trae que te ayuda enciérralo pues si que lleva ves lleva viuticas entonces lo extiendes te lo das tu no ya me lo estoy echando en la mano si antes en la frente un poquito aquí así le das y es muy bueno pero ojo tiene que ser bueno huele bien se extiende con un poquito se extiende bien no esto si porque con el precio que tiene tiene que ser bueno y esto vamos de usar cuesta vale el producto cuesta 99,90 vale esto los 50 mililitros bueno desintoxica tu cutis con una dosis semanal de autocuidado con esta fórmula de triple función que reafirma purifica y protege ideal para su uso en pieles estresadas cansadas y apagadas elimina las impurezas nutre de verdad la piel con el fin de restaurar eh Julián ya y restaurar su aspecto gracias al oro y a sus propiedades antioxidantes este producto estrella tiene como objetivo potenciar la luminosidad de la piel mantener los niveles de colágeno para conseguir un acabado flexible y luminoso ya sabéis la que queráis poner guapas y guapos pues para nosotros no vale para todo para todo que quiera vale ya sabéis esta navidad es eh este el producto espera que te hago sombrillo no no ya está ahí ahí ya entra sombrillo que te hago sombrillo dice bueno pues esto cuesta 99,90 deciros que abajo os voy a dejar el link y un código de descuento que la primera caja el código lo os lo pongo abajo vale y la primera caja os sale a 9,99 y la siguiente 19,99 pongas todo incluido ya todo incluido y la podéis pedir una caja y la siguiente os dais de baja o sea la pedís la pedís y cuando os llegue la caja pues os borráis y ya está si queréis decir que yo no me pagan nada porque la cojáis o sea no pagamos nada tampoco por ella eh no la compréis o no la compréis a mí me la mandan igual gratis o sea no quiere decir que no si la compráis es porque os interesa algún producto o algo y luego los productos que nos interese o que no podáis consumir o eso pues a la hermana, a la hermana, a la familia, al vecino, al amigo, a la amiga, a quien queráis si sabéis que lo utiliza o lo gasta pues lo regaláis y ya está que dais con maravilla porque claro dices esto para que lo va a coger si no mide pero siempre habrá alguien porque yo por ejemplo no sabía en alguna caja de esto de vitamina para lo deportista y eso y pues yo tengo conocidos, gente conocida que los utiliza, que los lees y se los doy porque yo no lo utilizo porque normalmente no soy deportista y como puedo bueno que eso que que si os apetece y queréis probarla pues 9,99 la primera la primera con el código que os ponéis conchis os pondrá y luego eso ahora que ya hemos enseñado los productos de la caja lo que contiene la caja y bueno no todo porque los papeles y los cacharrillos de la virutilla los nidos los nidos que os ha dicho Julián dice mira vienen más nidos pero claro claro la virutica esta que ponen para que amortigüen los golpes ya estaba abierta la caja claro todo todo si es que es así la cosa mandan un saludete para mi mejor suegra se llama Asunción hay algunas que sí que la saludan en los comentarios y un beso para tu madre Asun también bueno y otro saludo muy fuerte para nuestra amiga Cora y nuestro amigo Jesús que antes lo he dicho yo pero ahora lo digo yo como he repetido esperemos que este vídeo se escuche te están mandando un mensaje si ves igual que eso que espero que os haya gustado que si os ha gustado disfruta vos si os ha gustado le deis like compartidlo en redes sociales para que esta familia siga creciendo y que nos falta una cosa enseñar a los perros que os hemos enseñado antes aquí está la reina la reina decir que le han hecho análisis y está algo mejor pero le han cambiado la medicación si ya sabes que tiene la medicación vale así que ahí está la asena el rey cogelo tú que pesa más aquí la nala la nala que mira la han chupado aquí su padre seguramente o su madre estaba ahora en ello es igual que su padre quien te ha chupado nala quien te ha chupado el papa deciros que la cámara que sacó Senna no viene al cuento pero os lo digo fueron 5 cachorritos abajo hay vídeos si alguien los quiere ver cuando nacieron los chiquitines los de ellos han salido como Senna cargaditos a su madre y los otros temes han sido a Tobisi porque esta Luna de nuestro amigo Jesús y Cora nuestra amiga que se llama Luna que es una perrita también y luego está el Cholo que se lo regaló la chica a un conocido que lo regalemos porque sabíamos que los iban a cuidar y querer que no vendimos ninguno ninguno y eso pues que están bien estamos todos bien disculpad por la tardanza de un vídeo a otro pero bueno deciros que los perros si los tenemos es porque los queríamos no para no para comercializar con ellos porque ni la Senna ni Tobi pueden tener ya nada más y nada la queremos que la esterilicen para evitar problemas a priori cuando sea mayor cita y ya está nada eso la queremos para compañía para que nos quieran y quererlos y ya está como a los demás a vosotras y a vosotros que os vamos a contar por eso que hay muchos un saludo a Andrés que comenta siempre en todos los vídeos claro que dice que es su fan si es fan mío de Julián así que Andrés gracias por vernos y comentar en los vídeos y los demás si queréis deciros que muchos comentarios no todos no todos porque sería imposible yo se los leo son todos importantes comentad aunque no cualquier cosa cualquier duda pero algunas pues preguntan que como estamos pero si alguien dice pues dar recuerdos a Julián yo se lo digo digo mira este o esta o esta que recuerdos para ti y ya sabes que las personas que venís con mal fundamento con mensajes que no no apetece leer y eso se bloquean se excluyen no se dice nada y se tira adiós muy buenas pero llevo ya muchísimo que no pero al principio había muchos pero que se habrán casado y algún día os enseñaré os enseñaré algo para que para que veáis que son cosas que hice captura antes de borrar y bloquear vale que hay gente como un malababa que se que no se preocupa más que de hacer daño al prójimo que se preocupe de cuidarse a sí mismo y de hacerle un daño a los demás que bastante tienen con lo que son y como son vale ya no digo nada más bueno que os queremos mucho y que decir que el de probando productos lo vamos a subir vamos a subirlo os diremos porque no lo hemos hecho todavía ya os diré el motivo del porqué vale bueno porque todo tiene su motivo y en esta vida todo tiene un motivo o dos o tres bueno que os queremos mucho y que como siempre decimos que mañana más y mejor hasta mañana familia amiga cuidaros disfrutad de la vida y pensad que solo estamos aquí de pasado vale hasta luego adiós hasta mañana que no quiere es que le he dado al botón que no era ahora ahora sí ahora me imagino que nosotros nos vamos pero nos quedamos vale la vispilla adiós hasta luego